Estoy aquí, si, primario, temporal record Ahora regresé, más loco que cuerdo Me dicen mis colegas, pero en eso no concuerdo Porque ahora expreso más directo y más real La realidad de mi sociedad Solo soy un joven que decidió dejar de mentirse Que decidió no confiar jamás en los que dicen En esta isla, vivimos felices Me gusta crear, escribir y pensar ¿Por qué no? Esto un día puede mejorar Me gusta fiestar, tomar, rapear Pero con cautela que la seguridad me la quiere fabricar Me cansé de hacer música pa' fiesta Y no era que estaba confundido ni seguro del camino Que había escogido, es que me desperté y me percaté Que mi corazón pedía solo música protesta El tiempo se atascó, el segundero de la vida Solicidó en esta tierra Donde más de a uno ya le han pasado la cuenta Por eso hablo sin temor por los que temen Por eso pregunto, ¿dónde aterraron a Camilo? En el sinsegundo Ellos son más y nosotros menos Pero, esa calculadora se fundió O el que se fundió, aquí fui yo Si del pueblo tienen el apoyo incondicional Entonces, ¿por qué tanta vigilancia y represión? Solo una respuesta, una conclusión Ellos temen más de lo que el pueblo yo les teme Yo, sigo siendo yo No cambio ni mi forma ni mi flow No importa quién de mí comentó El que lo hizo se jodió Yo, sigo siendo yo No cambio ni mi forma ni mi flow No importa quién de mí comentó El que lo hizo se jodió Me he sentado y analizado mi realidad Y hasta me he preguntado si esto es un sueño Es real, es simple y complicado a la vez Lucha por tu tierra, por tu comunidad Por los que te rodean Y los que te rodean Por esta cuestión en ocasiones Te dice aleja Pero na' Nada hace que cambie mi forma de pensar Sigo contestatario Sin guía y sin empresario Dándole voz A los que sin voz llegaron en el barrio A diario Pasan y pasan los horarios Las noches hacen días Los días hacen noches En los mismos conden y en los mismos boches Salió mamá Y discutió con el nene Porque al nene Le gusta escuchar aquí Pa' que diga la verdad Pero según mamá Esas letras A tan alto volumen Te pueden colocar rápidamente atrás Tras una reja Y ahí está lo que nos aqueja Todo sigue igual Y yo sigo igual En el mismo lugar sin claudicar Porque no se trata de sonar Es más interesante hacerte reflexionar Que hacerte bailar Hacerte comprender Que cuando menos te lo esperes Tienes la edad de tu papá Mira a tu alrededor Estás igual que él Que no tiene na' Sigo peleando Por un ser humano Que se olvidó de ser humano Por eso vivo Mi vida como yo lo decida Alguien me comentó una vez Haz lo que te guste Y no lo que le guste Al que tú no le gustes Haz lo que te guste Y no lo que le guste Al que tú no le gustes Al que tú no le gustes Yo, oh, sigo siendo Yo, oh, no cambio ni mi forma Ni mi flow, oh Jamás A quien de mí comentó El que lo hizo se jodió Clarito O más clarito O te lo dejo masticadito Esta es mi verdad Esta es mi verdad Primario Temporal Récord El que te guste